Vamos a preparar pizza estilo caprichosa. Para ello necesitaremos pasata o tomate triturado y escurrido, una bola de mozzarella rallada, champiñones laminados, alcachofas de bote escurridas, jamón york y orégano. Todos los ingredientes van al gusto de cada uno. Con nuestra masa de pizza estirada echaremos la pasata en el centro y con la ayuda de una cuchara la extenderemos hacia el exterior. Repartimos bien la mozzarella rallada. Mientras tanto debemos tener el horno precalentado a 250 grados media hora como mínimo. Continuamos colocando las lonchitas de jamón. Siempre bastante colocado y repartido. Seguimos con las alcachofas. Los ingredientes van al gusto de cada uno y de cómo nos guste de cargada la pizza. Y por último añadiremos los champiñones laminados. Metemos la pizza en la última rejilla de la parte más baja y alrededor de unos 15 minutos después estará lista. Añadimos el orégano recién sacado del horno ya que si lo hacemos antes perdería el aroma. Y tenemos lista nuestra pizza caprichosa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!